Hola, muy bienvenidos todos por aquí a La Kitchen. Hoy tenemos una receta muy, muy, muy rica, conocida a nivel universal, y es el cheesecake. Vamos a hacer una masa que es, digamos, muy variable, muy versátil, porque le vamos a poder poner por encima cualquier tipo de topping y así le damos una variación muy bacana. Tenemos por aquí claras de huevo separadas de las yemas, las vamos a poner en la batidora, junto con la mitad del azúcar de toda la preparación de la crema. Y vamos a montar esto como si fuera un merengue. No tiene que quedar hiper montada, tienen que ponerle un poquito de burbujitas de aire a esas claras con el azúcar para que me dé untuosidad y cremosidad en esta preparación. Esto me lo voy a reservar. Y aquí voy a mezclar queso crema, usen un queso crema alto en grasa, las otras dos yemas, la harina, la otra mitad del azúcar y removemos en la batidora. Le vamos poniendo la mantequilla fundida como en un hilito. Y cuando ya tengo eso todo mezclado, le vamos a poner las yemas con la mitad del azúcar inicial, semi montaditas ahí con un poquito de espuma. Incorporamos muy bien esta mezcla y ya tenemos el relleno de nuestro cheesecake. Les voy a mostrar cómo hacer la galleta. Es muy fácil hacer esta galleta. Necesitamos galletas de esas que no son ni del todo dulces ni del todo saladas. Vamos a ponerlas acá en este bowl con mantequilla fundida, azúcar y harina. Si ustedes ven que a esta masa le hace falta humedad, le pueden agregar un poquito de agua. Ya les muestro cómo nos damos cuenta si sí hace falta más humedad o si no. Esto lo revolvemos. Miren que yo ahí casi que ya incorpore toda la mantequilla y veo que me hace falta aún mucha mezcla por incorporarse. Todavía veo como mucha harina por ahí suelta, galletica. Entonces puedo tomar agua. Tomamos nuestro molde. Si es de estos de silicona que puede ir a horno, no hay necesidad de engrasar. Y enharinar. Y vamos a poner aquí. En principio en la base. Llevamos a toda el área de esta circunferencia. Y si a ustedes como a mí les encanta la galleta, me parece la mejor parte del cheesecake, le pueden poner también por los bordes. Lo importante es que esta galleta sí quede el mismo grosor en los laterales que en la base inferior. Ahora a esta galleta le vamos a poner dentro la mezcla cremosa de queso. Vamos precalentando el horno. Esta vez a una temperatura muy bajita. 140, 150 grados Celsius. Con calor solamente abajo. Ya me voy para horno. Como les dije, temperatura bajita. Y a esperar a que esta delicia esté para enfriarla, decorarla y disfrutarla. El cheesecake salió del horno, lo enfríe en el mismo molde y cuando ya estuvo frío, que la galleta está dura y que lo pueda agarrar firmemente, lo desmordo. Ahora lo voy a decorar con esta mermelada. Que pueden ver en todos los otros videos que tenemos en la kitchen. Tenemos esta mermelada y una mermelada de frutas amarillos espectacular. Absolutamente natural. Se la vamos a poner por encima. Ahora ponemos unas fresas y arándanos y frambuesas. Aquí tenemos el cheesecake listo para servir. Voy a pensar a quién invito por aquí a ver quién se puede disfrutar esta delicia tan espectacular. Espero que se sigan antojando de todas estas delicias dulces que alimenten el alma, el corazón. Endulcen los corazones de los que más quieren. Y nos vemos aquí en la kitchen en muchos videos más de postres.